De Shabu, de nuevo en los Remedios de Adriana, bienvenidos una vez más. Gracias por visitarme en este espacio creado de todo corazón para ustedes. El día de hoy estamos hablando de por qué nos mantenemos con hambre y eso nos puede causar obviamente exceso de peso, obesidad y algunos otros problemas de salud porque con el sobrepeso no vamos a estar muy saludables. Una es la falta de sueño. Fíjense que la falta de sueño o el no dormir bien es una de las causas de obesidad más conocidas. ¿Por qué? Porque cuando usted duerme cuatro horas se genera que al siguiente día nos dé como que más hambre y consumimos más calorías, se nos antojan más los dulces. Dos es la luz. Cuando la luz no es intensa, para eso se hizo la noche, ¿verdad? Se da una hormona en nuestro cuerpo que se llama leptina que nos ayuda a relajarnos, que nos dice que tenemos saciedad, o sea que estamos satisfechos y nos podemos dormir sin interrumpir nuestro sueño. En cambio, cuando hay luz en un lugar, pues obviamente no vamos a descansar y eso nos va a hacer que nos mantengamos con hambre. Otra de las cosas que nos provoca el hambre son las emociones, señores. Cuando usted anda estresado, anda con ansiedad, y estos son estudios que hicieron en el Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea el IMSS. Entonces, unos investigadores dicen que la ansiedad, la depresión y todo eso nos hace comer a más. ¿A quién no le ha tocado de que está triste, la dejó el novio, qué sé yo, lo dejó la novia, y andan comiendo o andan tomando alcoholito, ¿verdad? Eso, pues obviamente le provoca un estado de salud muy malo para usted. Y otra de las causas es no desayunar bien, muy mal. El desayuno, la primer comida del día es la base de todo lo que vas a hacer y de tu energía. También del conocimiento, así es que a los niños hay que alimentarnos bien en la mañana y nosotros antes de ir a trabajar tenemos que desayunar súper bien. Recuerda combinar proteína animal, que puede ser claras de huevo con vegetales. Se toma un juguito de naranja natural y ya tiene la vitamina C y las frutas. Se come una manzana o puede comer avena, que es un carbohidrato bueno y está un desayuno completo. Espero que les haya servido y que usted desayune muy bien. Duerma mínimo de ocho horas o al menos seis, ¿verdad? Si es que no puede dormir más. Que apague las luces para dormir, que descanse y que no ande con cosas para que el fin de semana entonces sí se reviente. Nos vemos. Los remedios de la semana.